Hola, bienvenidos a Azclic.com, con la información más importante hasta el momento. Se prevén tormentas intensas en Jalisco y Colima, debido a la zona de inestabilidad con potencial ciclónico que se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero. Volcadura en Pablo Neruda y Acueducto deja el saldo de dos heridos. El defensa Osvaldo Alaniz señaló que Chivas de aquí en adelante debe de conseguir solo triunfos. Hoy Atlas enfrenta a Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y quiere asegurar su boleto octavos de final de la Copa MX. La inolvidable banda Agua de la Llave, Banda Cuicillos, Teo González, Yuri y la Sonora Santanera son algunos de los artistas que se presentarán en las fiestas de octubre. Síguenos en todas nuestras redes sociales.